Como cada sábado le damos la bienvenida a él, a nuestro amigo de la casa, el Dr. Julio César Acosta. El 23 del Corriente se conmemora el Día del Payador. En este programa de Caballos y Placeres les rendimos un homenaje a esos hombres y mujeres, grandes artistas de folclore nacional. Mi querido compañero, en el ambiente de la jireteada y de todo el país, en este programa, Caballos y Placeres, queremos recordar el porqué y el Día del Payador. El Día del Payador es el 23 de julio, porque ahí, de 1884, fue la primera payada con el oriental Juan Abba y el argentino Gavino Ezeiza. El negro Ezeiza introdujo por primera vez el contrapunto que fue nacido en la provincia de Buenos Aires. Payé, alguno dice que es de la lengua española, payar en contrapunto. Y hoy nosotros lo queremos recordar, donde el 23 de julio, por qué motivo, es el Día del Payador. En la era de jubilar, para no decirle la historia, surge Gallardo en la gloria, el arte de improvisar. Un hombre quiso temprar, pero así le dio el momento. Y ya templó con el viento, decirle con emoción, surge Gallardo en la historia, el arte, el arte del Payador. 23 de julio fue, de 1884, Montevideo, teatro, se juntaron esa vez. Dos payadores con fe, Juan de Nava y el Gran Cabino, de ahí triunfador se vino. Como así se lo detalló, al vencerlo al uruguayo, el payador argentino. Por eso que hoy se recuerda, en nuestro suelo argentino. Esaiza inmortal, gaminos en emblemáticas, leyenda. Seguro sigo la senda, llevando alto el honor, defender con gran amor. Al vibrar de las seis cuerdas, para que nunca se pierda, el arte del Payador. Bueno mis amigos, feliz día del Payador a todos los colegas de nuestra Argentina y de países hermanos. Así que en este día, 23 de julio del 2020, recordando los 136 años de aquella payada inmortal que fue en los límites del río La Plata, sería prácticamente de la zona uruguaya a nuestra zona argentina. En cada jineteada, en cada encuentro gaucho, en cada uno de los rincones de nuestra provincia, hemos cosechado miles y cientos de amigos que llevamos con nosotros. Y esta es una pequeña forma de celebrar su día. Nosotros estamos festejando el Día del Amigo y ¿qué significa la amistad para vos? Y una historia de vida muy particular con un jinete también, como es el piso. Y sí, la amistad creo que es una palabra que, con muchos sentidos, creo que abarca todo, ¿no? Cuando vos decís amistad, el ser amigo. Y ojo, hay una cosa que yo siempre rescato, que el ser amigo no es el llamarse o hablarse todos los días. El ser amigo es estar cuando tenés que estar. Y a veces sin hablarte, conviándote, mirándolo a la cara, vos sabés que él está necesitando el otro, ¿no? Y creo que es un poco eso. A veces no es necesario ni siquiera decir o buenos días, amigo, con decir buen día. Y vos sabés que estás, cómo estás hablando y cómo te estás dirigiendo. Y por eso para mí la palabra amigo es muy grande y es muy importante. Y gracias a Dios he cosechado muchísimos amigos. Tengo, bueno, mi mejor amigo y especial es Cepillo porque nos conocemos desde chico. Nos conocí, bueno, vivimos muchas cosas juntos, pero muchas, muchas. Desde dormir en la costa de una ruta en el bolso para ir a una jineteada, cuando íbamos andábamos a dedos. De, a veces, vivir de changa. Yo, este, mi primer vehículo fue en una moto que la compré porque él me ayudó. Entonces venimos, hemos vivido muchas cosas y hoy, gracias a Dios, podemos seguir andando, visitando. Nosotros por ahí, al estar más lejos de la ciudad de Curabrochero, por ahí lo conocemos, sabemos su historia y todo. Pero por ahí no teníamos la creencia en el curita, ¿no? Y cuando aparece este milagro, porque sinceramente fue un milagro lo que pasó con Cepillo, no dicho por mí, sino dicho hasta por los médicos. En algún momento dijeron, hago una mano de Dios y, bueno, del curabrochero también. Y, bueno, desde entonces, para nosotros, yo me llevé, tengo una imagen de él. Y no hay vez que cruce o por ahí que lo vea y tengo esa como de tocarlo y siempre agradecer, ¿no? Porque a veces hoy ya no se pide nada, sino que se agradece por lo que hizo, por lo que hace siempre. Y que nos haya dado la oportunidad a todos, no solo a mí, de poder seguir disfrutando de Cepillo. Viva la amistad. Viva la amistad y que, por siempre, ¿no? Y estar lindo y hacer el bien, sin mirar a quién también, ¿no? No nos conocíamos, inclusive, nada. No, no, jamás habernos visto. Y a veces, como decir, no necesitas a veces ni conocerte, ni llamarte, ni todos los días, ni hablarte, para, si no, el solo hecho de verte o de, a veces, compartir algo, ¿no? Y queremos saber, para vos, ¿qué significa la palabra amistad? Para mí, mucho, ¿no? Y no es fácil, amigo, amigo, son pocos, ¿no? Pero me he agradecido con Lolo, como un hermano que me acompañó en todo momento cuando estuve en el accidente, ¿no? Es un verdadero amigo, dijo. Día y noche, pegado a la cama tuya, besando y estando acompañándome. Exactamente, acompañándome en todo momento, hasta cuando vine, volví de allá, que me dieron de la alta. Sigo acompañándome ahí en la clínica donde estuve, hice la rehabilitación, estuve con él, me acompañaba, cuando podía él ir a visitarme, me iba a visitar. Contanos, ¿alguna anécdota que te acuerdes de él, que ha habido de toda la vida, no solamente ahora? Pero, ¿qué te puedo decir? Que lo que hemos, hemos ido de las dos madero, gente cuando estaba aquí es mejor que ir a una jineteada loco y seco los dos y sacar premio. Teníamos plata los dos, que es cosa más linda que hemos vivido, viste. Dormir al lado de la ruta, como debes decir. Exactamente, exactamente. Dormimos al lado de la ruta, en cualquier lado, no más, está como los perros, dormíamos, no más. ¿Cuántos años tenés? 40. ¿Hasta cuándo pensás seguir jineteada? Sí, unos dos, tres años más, mientras andemos bien, vamos a seguir y después nos vamos a dejar, si Dios quiere. Vale. ¿Y cómo quedaste después del golpe? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Por eso sigo haciendo esto, que me gusta tanto, si no, no lo haría más. ¿Tenés alguna cábala antes de subirte a un cábala? No, no. Que sea lo que Dios quiera. Exactamente, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué te ha dado la jineteada? A mí me ha dado un montón, y lo que más me ha dado es la amistad, y he conocido muchos lugares, gracias a la jineteada, y la jineteada, no digo, significa todo para mí, porque si no, no lo haría más. Y no sé si iría, no montaría, no sé si iría a la adomba, pero si no la jinetearía. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos con más caballos y placeres. ¡Suscríbete al canal! Vivero Vialet Parquización Diseño de Jardín Plantas Ornamentales Forestación Frutales Rosas Plantones Ruta E55 Kilómetro 31 y medio Vialet Masé Celular 3541-674-753 3541-686-388 Club Hípico La Querencia del Kenti Pensionado Equino Clases de equitación deportiva y recreativa para todas las edades Pony Club para los más pequeños Entrenamiento de caballos Cabalgatas Hicho Cruz, Córdoba Teléfono 3541-575-265 Facebook Club Hípico La Querencia del Kenti Instagram Club Hípico Guión Bajo La Querencia Jorge Salla Materiales para la construcción Su satisfacción Nuestro desafío Jorge Salla Avenida San Martín 236 Colonia Carolla Bolivia 54 Jesús María San Martín No 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 No